Bueno, hemos celebrado nuestro 17 capítulo extraordinario en Fodiguazú, vistiendo a damas y caballeros de nueve países. En estos momentos, la orden del Camino de Santiago está en 26 países del mundo y tiene unos 1.184 caballeros y damas, que todos promovemos el Camino de Santiago. Ese camino que llega a Compostela, donde está el apóstol, y que no tiene fronteras. ¿Y cómo se hace para ingresar a la orden? ¿Hay un reglamento, un paso a seguir? ¿De una vez que están adentro, qué tienen que hacer? El objetivo fundamental es, el global es la promoción del Camino de Santiago, pero el más global es encontrar cada uno el camino y ayudarle a que lo encuentren los demás. Y hay lugares y hay momentos donde los caballeros, que estamos recordando a los antiguos caballeros de la Edad Media, que cuando los peregrinos viajaban a Compostela, resulta que les atacaban los bandidos, mucha gente, y ellos les defendían. Hoy el sentido es otro, hoy el sentido es de ayuda, el sentido es de compromiso, el sentido es de eso, pero fundamentalmente lo que defendemos son los Caminos de Santiago como lugares para encontrar el camino de vida. ¿Qué impresión le causa con ese conocimiento del Camino de Santiago, esta primera apreciación del Camino del Jesuita aquí en Latinoamérica? A mí lo primero me parece espléndido, que estén ustedes poniendo un valor y trabajando el camino jesuítico, igual que el camino de los Andes, en los países en los que también he estado. Y creo que el camino no tiene fronteras, lo que hay que encontrarle es sentido. Y a mí me parece que ustedes le están encontrando el sentido, con el itinerario que están haciendo, con la historia que estuvimos escuchando, que tiene esta ruta jesuítica, a mí me parece que puede ser un lugar importante de visitas y de venir personalidades y personas y peregrinos, porque al final todos somos peregrinos, del mismo modo que lo están haciendo Santiago de Compostela. Tiene un poco de turismo, un poco de fe, un poco de historia, tiene un poco de todo, ¿no? ¿Cuál es la principal, si se quiere, consejo, sugerencia que ustedes nos podrían transferir con tanto conocimiento y con tantos años del Camino del Santiago a quienes estamos de alguna manera impulsando el Camino del Jesuita? Bueno, lo primero que debemos definir bien el camino. Eso es lo primero, tener una buena definición. Después tenemos que tener una buena señalización. Después tenemos que encontrarle al caminante, al peregrino, lugares de apoyo. Necesita logística, debemos trabajar en esa logística. Y después explicar el sentido que tiene la ruta, porque ahí es donde va a encontrar el peregrino la fuerza y el interés para visitarlo, porque va a recordar todos los esfuerzos que se hicieron. Pero no nos recordemos o no olvidemos nunca que el peregrino es esforzado. El peregrino tiene interés por una vida mejor, tiene interés por ayudar. Y todo eso lo que necesita es que se conozca. Por tanto, yo lo que les animo a ustedes es que teniendo ya avanzada una parte muy importante esto, la vayan complementando con nuevas instalaciones, actividades, señalización. Para nosotros es muy importante la señalización. El camino es algo que seguimos hoy luchando por ella. ¿Lo ve en el mapa futuro, en el mapa turístico de este tipo de turismo? ¿Ve con claridad la existencia del camino del Jesuita? Lo veo, lo veo, lo veo en todos los caminos que se están organizando. Y de hecho, yo vengo y termino de llegar de México, donde se ha iniciado una ruta de un camino. Estuvimos en Venezuela, después están los que tienen historia, como ustedes están trabajando al de Inca. Pero en muchos lugares se está haciendo eso, porque al final, cuanto más seamos caminantes, más vamos a ser caminantes. Entonces, yo espero y estoy seguro que se convirtiera en una referencia. Bueno, una pregunta más. ¿Cuántos turistas recibe Santiago por año? Bueno, nosotros a Galicia llegan aproximadamente 5 millones, casi 5 millones de turistas. Somos una población de 2.700.000 habitantes. Y han hecho, realizado el camino el último año, más de 300.000 personas. Llegaron a Santiago muchas más. Estas 300.000 son aquellos que han realizado 100 kilómetros a pie o 200 en bicicleta o a caballo para llegar desde los distintos caminos, que son varios los que llegan a Santiago de Compostela. Por tanto, se dice muy fácil, pero más de 300.000 personas que hayan hecho más de 100 kilómetros, y crece cada día, crece cada día. Y además, estamos muy cerca de, por eso el capítulo extraordinario que hicimos en Brasil, solamente de Brasil el año pasado hicieron el camino con estas características 5.113 brasileiros. Imagínense lo que significa. Y esto es exponencial. Yo estoy seguro que todos esos brasileiros que han ido a Santiago de Compostela van a hacer la ruta jesuítica, van a hacer el camino jesuítico, y así será en el futuro seguro. Y como ustedes se mencionaban el camino de Santiago, ahora el camino jesuita, más próximamente también entonces tendremos un camino en México, uno en Venezuela. ¿Cómo articular todo eso para que trabajen en conjunto, y no que no sea un camino aislado, uno en otro? No se trata de trabajar en conjunto, se trata de que cada uno se organice, y siempre la meta está en Santiago. Al final, todos tenemos que ir en algún momento a Santiago de Compostela, y desde ahí cada uno que se adapte a sus características, cada uno que se adapte a sus sentimientos, y tener ese, lo que es el camino, encontrarse, encontrar para ayudar, para ayudarse uno a sí mismo, y encontrar el futuro para quien el presente puede encontrarse con alguna duda.